Está grabando totalmente en vivo video, audio, para toda la gente que gusta de la música de los sonidos en México, por supuesto, ahí está el famosísimo Audimix. Ok, bueno, yo sé, recuerdo, ya por ahí hace unos cinco añitos que estuvimos tocando igual, cuando tocábamos ahí con Los Padrotes, o de alguna manera aquí también, con el famoso Bombardero, Los 47 de Rayón. Que la verdad, la Martín Carrera siempre ha sido muy alegre, muy gritón, es que eso siempre me ha llenado de orgullo y de vibra cuando yo digo, grito de toda la gente que vino a echar desmadre. Una, dos, tres. Grito especialmente de toda la gente que gusta de los sonidos en México. Una, dos, tres. Ok, bueno, pues reitero, y quiero agradecer el esfuerzo nuevamente, ya que hace rato tuvimos por ahí unos contratiempos, lluvia, sol, muévete para acá, muévete para allá. Quiero agradecer a todo el equipo técnico, sin excepción, de Ballistics, de Sonido Candela, a toda la gente que hizo hasta lo imposible para brindarles a ustedes un espectáculo, por supuesto. Un abrazo muy caluroso para el ingeniero Rubén Navarro, que también por ahí anduvo en chinga loca, moviendo cajas y jalando cables. Un aplauso para todo el cuerpo técnico de los sonidos en México, fuerte el aplauso. Quiero escuchar fuerte el aplauso, ya que ellos son los que se dan ahí la super chinga. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Vámonos rapidito, señores. Todo listo, ya que siempre nos hemos esforzado por brindarles un poquito de diferencia por ahí, a lo mejor un muy poquitito. En escenario, Xovalet, el Oso Candela. Porque te hemos dado a conocer la mejor música de todos los géneros. Sonido Candela. Porque te hemos tratado de consentir en todos los aspectos. Te hemos hecho reventar en todas nuestras fiestas. Porque minuto a minuto hemos hecho vibrar tu cuerpo. Sonido Candela. Bienvenido a concepto. Bienvenido al mundo. Un mundo. Un mundo. Un mundo. Un mundo. Candela. DJ Wodini. Sí, sí, sí. DJ Wodini. Número 1. Sonido Candela. 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 Todas las partes de esta experiencia reverberan en tu cuerpo. Escuchas los cambios en tu sistema. Unveil el secreto de la realidad. Open up to the face of destruction. Open up to the face of destruction. Open up to the face of destruction. T-T-T-T-F-K-O-N-1 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!